Música Bueno señores regresamos con El Calentón de Herrera El que sabe desde la página oficial Ahora señores Calentón de H La compañía musical HR Realmente señores Vamos a estar Cogiendo jóvenes talentosos Para trabajarlo Con su video y su tema Y sus canciones En toda la plataforma digital Así que Ese es el bobo Señores Seguimos con otros segmentos De los jóvenes talentosos de Herrera Que quieran Venir a destacarse Improvisando Como sea Para dar la oportunidad Para que la gente Lo pueda Lo pueda conocer Y que ellos también Puedan venderse Que ellos también Tienen talento El menor ¿Sabía el presente de ustedes? ¿Sabía el menor? Dele Dele para allá Si se termine su cosa ¿Eh? Me va Ya que usted Está inspirado Siga su ¿Tú ves como quieres? ¿Quieren dejar el trabajo a uno solo? No, no, no Dele para allá Yo te lo voy a probar ¿Cómo? Cano Traz con nosotros Cano Traz con nosotros De Libertador Perdón De la Altagracia de Herrera ¿Qué es lo que es Cano? Bienvenido Cano A El Galentón de Herrera Cuéntanos de Cómo inicien la música Pero vamos a hacer un contenido Tú sabes Para que la gente sepa Que es lo que Y después vamos a rapiar ¿Qué es lo que? ¿Cómo entra la música? ¿Cómo fluye? ¿Qué te motivó tan joven? ¿Cuántos años tienes? Dale Desde chiquito Desde chiquito Yo agarraba En una macota Yo escribía Y lo llevaba para la escuela Y en la escuela Eso le enseñaba a todo el mundo Está dura esa música Desde niños siempre Me gusta la música Y eso Ya Pero ¿Qué te motivó a eso? A mí me motivó ¿Los cuartos? ¿Las chifetas? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó? ¿O de corazón? De corazón No por dinero Si tú te pegas Tú vas a cantar gratis Pues claro Se la hace su parte Para el gratis Pero si está un poco Si está pegado Tú sabes que no puede hacer eso ¿Y cómo te la apoyo La familia? ¿Cómo te la apoyo? La pobre está bien ¿Tu papá está aquí? ¿Tú quieres poder ir? No, pero Claro, pero ¿Cómo se lo está viendo? No, no, no Usted está muy corteando ¿Cómo está la familia Que te apoyan? Claro, claro Mi papá Él sin conmigo Mi hermano Mi hermano Mi mamá Todo el mundo positivo Con eso Mira Ustedes tienen Como un grupo De rap al globo Global ¿Qué significa global? Eso es Dámelo eso Porque tú dices global Global Yo quiero saber ¿Qué es global? Eso es Que somos de Herrera Y no me escuché El mundo entero Ok Oye, que sí tema Tiene un tema Y cuando piensas ya Grabar tu primer tema Ya tú lo tienes ya Compositado Ahí está la cabra Con 8K Que los 7, 22 mil ¿Cómo? Ah, pues ya tú tienes Un par de temas En YouTube Mira, no tenemos Seguimiento en YouTube No tenemos seguimiento ¿Y cómo están las grabaciones? ¿Qué va a grabar ahora? ¿Qué piensas grabar? Lo que sea Yo voy a grabar un tema Ahora Ok Con Little Goa ¿Y ya tú tienes El productorito ya? Claro Yo tengo un productor Yo tengo un productor bacano Cualquier baile No, estamos activos Yo grabo todo Brian Productions El corpolo de los palos Brian Tató Ah, tú ves Ah, yo te dije el menor Yo te estoy diciendo Que Brian en la vuelta Brian en la vuelta Sí, estoy viendo Vamos Para que no No demuestre Que es lo que No improvise un poco Ahí Master Póngale la pista Ahí Fristail Ahí Para que el menor El menor nos demuestre Ahí Con un par de versos Bacanos Vamos a ver Si es verdad Que él le mete Él dijo ¿En cuál atleta Más cómodo? Dembo ¿Urra? Drill, drill 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 Se menor Se menor Con un drill Con 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 dos amortanas Sí, sí Entonces en el barrio ¿Cómo trata la gente? ¿Qué dice la gente? Da la luz Bacanísimo Cuando uno hace un video Se llena de gente Sí, eso veo Se veo Tú sabes que yo tengo Una deuda Con usted De allá De un evento De una tarima Que yo quede llevar Para allá Para el Tegracia Donde el bloque El bloque Merengue El merengue El merengue Sí, con las dos cabras Sí Que las dos cabras Siempre lo están dando De seguimiento Ustedes no le han tirado Las dos cabras Para hacer una colaboración O hacer algo Sí, sí Nosotros hablamos con él Él es de ella mismo Nos vemos todos los días Y todo ¿Y cómo está la fluidez De la mujer De la vaina? La de mujer De fuerza No, pero para JP Tú sabes que imagino El fundillo ¿Fundillo? Déjame, déjame El fundillo Le manda fotos De esto Está lleno Lo de M Está lleno Lo de M A todos Los de M Los de M Están a todos Vamos a darle Mársela ahí La pista Oye, pero es verdad Es verdad Señora Sí Pon la pista Pon la pista Ahí Mentira ¿Cómo tú ves El género de Herrera En estos momentos? Herrera Llenos de talento Llenos de talento ¿Qué hace falta en Herrera? Que tú No hace falta nada Lo que pasa es ¿Cómo que no hace falta Nipo? No te apagó a todito No te apagó a todito Eso es lo único que falta Apoyo 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 Ah, pero falta algo Algo, falta algo Falta algo ¿Qué es lo que es con Chelo Chá? No Chelo Chá Atención Chelo Chá Déjate comer chicharrón Y enfócate en esos menores De esta gracia Que tú de la alta gracia Después no quieras tú venir Después que esos menores Están pegajísimos Oye, pues Líder Va a subirte Líder Líder Deja Chelo Chá Tranquilo No Chelo Chá Es mi hijo de todo Pero que Chelo Chá Está tan abatido Cuando vienes a besar Un viejo de eso De esa vaina De lo que yo crezco De lo que sea Queda callado Él dijo Chelo Chá Pro Chelo Chá Mi hermano ¿Viste? Papo y Chelo Ya son mis enemigos Cuando él está haciendo los videos Ayer me llama Así, ¿verdad? No, no Monaporte tiene en vista Allá ahí Dale menor Vamos, dale Pone la cámara menor Dale, dale Claro, mejor la capela Sí, vamos a la capela Dale, dale Se va ahí la voz del blau Y se va ahí Sin ritmo Y sin nada Se va ahí feo Dale, vamos a capela Vamos a capela Dale, que estamos en vivo Dale, dale a capela menor A capela, entonces Oye Pone la cámara menor ahí En uno, dos, tres Que tienes que moverlo Porque la verdad Yo no puedo ni verlo Yo doy la para Claro, porque puedo Me paré con la pa Fin con lapicero Discúlpame, bro No quiero ser grosero Pero la verdad Tú lo que eres un ratrero Te gusta la hierba Tú eres un hierbero Dice que soy un drillero Y pinta un bachatero Conmigo no compitas Si yo no compito ¿Con quién tú compites? Si yo te derrito ¿Para dónde cogiste? Maldito penquito Te pones de fresco Juro que te quito Que paren herrera Pero no levito Sin pasar montaña Parece un mosquito Yo estoy orgulloso De tu voz subió Yo lo felicito Y en verdad Manito a la boca Te callo Quieres que te calles Porque no me callo Tú eres un canalla Vos mamás Si hallas Si a mí tú me hallas Y tiraste es un fallo Porque cuando tiro Juro que no fallo Maldito frentuto Pareces un caballo Lo paro buscando Pero no lo hallo Porque si lo hallo Juro que lo estrayo Dicen que viven en driller Y es que yo lo daño Mejor no lo daño Porque no hace daño La gente te engaña Con tus falsas letras Si cantas lo que vives Suena para igual Quieren hacer lo mismo que yo Parecen mi tocayo Quieren ser como yo Si quieren yo le enseño La música tuya Lo que me da sueño Amarrando pañuelos Tú eres un medio paño Que paren herrera Pero no levito Sin pasamontañas Parece un mosquito Es mejor que me camine fino Porque si tú doblas Juro que te quito Que paren herrera Pero no levito Sin pasamontañas Parece un mosquito Bárbaro 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 Entonces Goa Le digo yo O mejor no le digo na Si le freno Le do un pata Tú porque estoy claro Que no son de na Por redes Se quieren comparar Diciendo que son ratatá Ellos dicen que son ratatá Pero al fin son ratatá Y no tienen nada de tal Que lo que papá ¿Dónde tú estás? Con Joaquín Te paso a buscar Par de penquitos Vamos a cazar Que por redes pilas Le gusta montar Vamos a cacharlo Y a desbaratarlo Y en el piso Lo vamos a acostar Después lo agarramos Lo amarramos Y le damos saco de pata Y así que casela Por redes piensa Que uno tiene miedo Pero le falta grano Pa agarrir Fernando Después lo agarramos Y lo tiro en el suelo Me tiran piedra Encondiendo la mano Porque no quieren Que se hambure el pelpero Pero estamos claros Que si frenamos No solo disparos Lo debo en el suelo Bárbaro Oye, oye ¿Dónde que viene? ¿Dónde que viene el menor? ¿Dónde que viene el menor? Alta Gracia Alta Gracia Alta Gracia Alta Gracia Alta Gracia Señores Gracias Por venir Al Calentón de Herrera Estamos activos Esperemos que Bueno, pronto Tú sabes que Estamos de posición Vamos, estamos siguiendo Seguimiento Sabes que el Calentón Siempre está activo con usted Calentón Seguimos que te va a frenar ya Vamos, nosotros no estaríamos Vamos a romper ¿Qué viene ahora? Me dijiste que Viene un tema ahora ¿No hablabas? Claro ¿Con quién viene ahora? Ese versito que yo cante Para que se los roben todito Que ustedes lo que son copiones ¿Solo copiones? Eso es lo que yo hacen Esperan que uno suba algo a Instagram Para robarse la verdad ¿Pero quién es que lo copia? Los ATR Son aquerosos Tecato Y rap Es bobo El menor Vete Te da pocas problemas Tú cuando subas esto El menor El menor Ya El menor Tus redes sociales Tu canal En YouTube En Instagram En todos lados Estamos ready Está bien Señor Director Vamos a una pausa comercial Regresamos con otro Segundo invitado Que no va a improvisar Pero vamos a hacer una entrevista Así que Gracias ¡Suscríbete al canal!